Muy buenos días, hoy nos encontramos aquí en Samaná, en la situación de que nos quieren llevar a la guagua de la defensa civil. Nosotros no hemos visto en un conflicto en cual, aquí ninguno de los defensas civiles que están ahí, que pueden levantar la mano, quien tiene ayuda para quédate en tu casa. Y nosotros hemos estado trabajando voluntariamente día y noche a favor de esta institución. Y de la población, donde le dan más importancia a la camioneta que a los defensas civiles. Por lo tanto, hoy nosotros nos hemos reunido, porque tenemos hoy nuestra directora allí, Mara, por culpa de esta situación que se ha dado. Y nosotros hoy nos levantamos de que esta guagua no se mueve de aquí de Samaná. Porque nosotros vamos a darle, a entender al general, que esta guagua, que esta guagua simplemente es un objeto, es un objeto material. Y nosotros vamos el todo por el todo, por trabajar por la defensa civil. Y no se nos tome en cuenta. Que pregunte él si él ha llamado para saber si su voluntario, oye, si los voluntarios han comido. Que pregunte si ellos están beneficiados de lo que está pasando. Que estamos en un toque de queda, donde todo el mundo se está muriendo. Óigase, donde todo el mundo tiene que quedarse en su casa. Y no tienen alimento. Y no nos toman en cuenta. No nos dan nada. Y nos quieren llevar a la guagua. Y sobre todo nos quieren pisotear como que no somos nada. Entonces, por lo tanto, nosotros, los amaneces, le vamos a dar a entender al general, que esto llega hasta el presidente. De que a nosotros no se nos puede pisotear. Que a ninguno, ninguno, le ha salido ayuda, no le ha salido nada. Óigase, dando el todo por el todo. Y nos quieren maltratar, nos quieren humillar, nos quieren ultrajar y no se lo vamos a permitir. Y por eso tenemos aquí los bomberos, por eso tenemos aquí muchísimas instituciones más. Que nos van a ayudar para que esta guagua no se mueva de aquí.